Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Pentágono anuncia que 20 países enviarán más armas a Ucrania. Según el secretario de Defensa de Estados Unidos, Dinamarca se comprometió a enviar sistemas de proyectiles antibuque. Arpón y República Checa ofreció helicópteros de arremetida, tanques y sistemas de proyectiles. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos muy al tanto de todo lo que comenten. Una veintena de países ofrecieron nuevos paquetes de asistencia en seguridad para que Ucrania pueda luchar contra la invasión rusa, anunció el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin este lunes. Muchos países están donando munición de artillería, sistemas de defensa costera y tanques y otros vehículos blindados de mucha necesidad. Otros están ofreciendo entrenamiento para los militares de Ucrania. Según el secretario, Dinamarca se comprometió a enviar a Ucrania sistemas de proyectiles antibuque. Arpón y República Checa ofreció helicópteros de arremetida, tanques y sistemas de proyectiles. Sin embargo, el secretario no dio detalles de lo que incluye el nuevo paquete de ayuda estadounidense de 40 mil millones de dólares para Ucrania, en medio de las especulaciones de que podría incluir proyectiles de alta precisión y larga distancia que podrían utilizarse para arremeter territorio ruso. Desde la primera reunión del llamado Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, en una base estadounidense en Alemania hace cuatro semanas, el impulso de las donaciones y las entregas han sido extraordinarias. Todos entendemos lo que está en juego en este conflicto y esto se extiende mucho más allá de Europa. ¿Qué opina de esta noticia? No olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones, compartir a través de las redes sociales y dejar un intercambio en el mundo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y entonces intenta él endurecer su postura, indicarle a China que pudiera llegar a haber una intervención militar de Estados Unidos y aparte también un aspecto que para China puede ser central. Las medidas económicas impuestas contra Rusia por la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, pudiera también aplicarse contra China, algo que podría causar un daño enorme a la economía de ese país. También esa es una advertencia. La guerra que Rusia libre en Ucrania con Ana María Salazar, ex subsecretaria de Defensa Adjunta de Estados Unidos y también analista de políticas internacionales. Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto de saludarte como siempre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchos saludos desde la ciudad de México. Gracias. Ana María, Rusia le ha bajado el perfil a la controversia por la solicitud de ingreso a la OTAN por parte de Suecia y también de Finlandia. Tengo esa impresión. ¿Compartes ese juicio? Mira, no necesariamente. Yo creo que estamos en un momento de esta guerra en donde ambos lados, y cuando digo ambos lados hablo de Rusia y los países de la OTAN, están tratando de definir en qué momento se podría buscar Vladimir Putin sentarse en la mesa de negociación. Esta decisión de aceptar o buscar que estos dos países sean miembro de la OTAN Finlandia y Suecia en cierta forma va a dificultar una negociación con Vladimir Putin, porque hay que recordarle al auditorio lo que siempre o lo que él afirma que ha estado buscando es reducir lo que él siente que es una amenaza a la seguridad nacional de Rusia y de su país por parte de la OTAN y al ir incrementando a través de las décadas el número de países que pertenecen a esta organización. Entonces, dos miembros más con la aceptación parece que la mayoría de los países de la OTAN, Turquía, y podemos hablar de eso en un momento, Turquía ha expresado preocupación, pero esto claramente va a incrementar y dificultar una negociación con Vladimir Putin. Claro, tú lo decías justamente, era mi segunda pregunta, mi próxima pregunta. ¿Turquía será precisamente el gran obstáculo para que esos países no la OTAN? Porque Tayyip Razer Erdogan, el presidente de Turquía, ya lo ha dicho, no vamos a votar favorablemente sobre este ingreso. Mira, no lo ha dicho así de contundente como lo comentaste, no vamos a votar. Lo que ha dicho es que ha visto, no ven en una forma favorable el ingreso, que es muy diferente. Y esto es un comentario que le hago a mis estudiantes, tengo un curso de negociación en materia de seguridad nacional, que todos estos comentarios hay que escucharlo con mucho cuidado, porque parecería que el presidente de Turquía lo que está poniendo sobre la mesa es la posibilidad de que se negocie otros aspectos, otros temas que tiene Turquía, que tiene Erdogan con otros países, particularmente con Estados Unidos, con Francia, con Grecia, que no necesariamente tiene que ver con Ucrania, de hecho no tiene nada que ver con Ucrania, pero ciertamente parece que Turquía va a usar su voto para negociar otras preocupaciones que tiene con otros países. Entonces habrá que ver cómo se resuelven estos cuestionamientos o esta preocupación de Erdogan para que sí se pueda llegar al sí y que Turquía acepte la participación o que sean miembros de estos dos países. Yo te podría decir que en este momento me parece que sí van a llegar a un sí, que hay muchísimas probabilidades que ambos países, Finlandia y Suecia, que se vayan a ser miembros de la OTAN, que incrementa la dificultad de encontrar una solución negociada. Bueno, Cable de CNN dice, Erdogan, y cito, planea rechazar, o sea, ya está diciendo que lo va a rechazar en un futuro. Te hago la precisión porque, claro, pueden haber interpretaciones y entiendo que posiblemente sean palabras o sea retórica que después pueda cambiar con las negociaciones que tú estás describiendo, pero salvo para salvaguardar mi reputación periodística. Ahora, Ana María, la caída de Mariupol... ¿Perdón? Pero yo te comento que hace unos minutos en una entrevista con la embajadora en CNN, con la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, ella declara que se está negociando con Turquía en este momento varios aspectos o varias situaciones de Turquía. Entonces, como te digo, yo creo que estas palabras como se están usando y los posicionamientos de los países es parte de una gran negociación que van a tener varios países de la OTAN con Turquía para poder llegar a ese... Exacto. La retórica está, las palabras están, evidentemente que hay negociaciones, la caída de Mariupol... Gracias por ver el video.